¿Qué es el partido del domingo? En los últimos dos partidos que creo que hace más fuerte también el trabajo del grupo, ¿no? Sí, sí, lo hemos propuesto con los chicos de atrás que terminemos el arco en cero, el técnico quiere el error cero, trabaja mucho para eso, una pelota parada, bueno, en todo, así que bueno, yo también la meta mía es terminar, ser el arquero con menos goles en la categoría, bueno, me propuse eso, por ahí yo miro la tabla de los goles, nada más, en contra, así que bueno, después se encargarán los delanteros de hacer goles y bueno, la tabla general por los puntos se va a ver mucho más adelante, ¿no? Es un torneo difícil, duro, todos los partidos van a ser complicados y una linda medida para saber dónde están parados también, ¿no? Sí, sí, el argentino es un campeonato muy duro, además muy largo y bueno, lo principal es que bueno, nos estamos haciendo fuerte acá de local, venimos invictos y lo más lindo es que no nos están convirtiendo, así que bueno, eso es lo principal que tenemos y lo que hemos mejorado muchísimo. Además, Gustavo, creo que los resultados positivos de los últimos partidos le dan confianza a ustedes y tranquilidad para seguir mejorando, ¿no? Porque uno imagina que hay material y hay con qué seguir mejorando, este San Martín puede dar más. Sí, seguro, seguro, creo que como dije desde que arrancó esto, se armó un buen equipo, creo que los partidos, partido tras partido vamos a ir demostrando que estamos para el ascenso y bueno, hay que seguir en este camino, estamos bien y bueno, esperemos que este fin de semana se nos den las cosas porque vamos a ir a ganar allá como lo hacemos en todas partes porque San Martín es un equipo que siempre tiene que salir a ganar, así que este va a ser un partido importante para nosotros. Bueno, y ahora se viene un lindo partido, un clásico del interior, bueno, sabes de la historia de San Martín, siempre se lo tomó como un clásico a talleres y un partido lindo para jugarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, hoy ya lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Hoy es el primer día de entrenamiento y ya estamos pensando en ese partido, ¿no? En tratar de llegar en las mejores condiciones y gracias a Dios no hay lesionados y eso es importante para un plantel, ¿no? Puede contar el técnico con quien quiera estar a su disposición, así que eso es lo bueno, empezar desde hoy, mañana ya se verá de otra manera y hasta llegar al partido, ¿no? Creo que vamos a llegar a un duelo tan importante que nos va a favorecer, si bien creo, como lo pienso yo, ¿no? Creo que un equipo que va a salir a jugar y eso creo que favorece a San Martín. Para nosotros es un clásico y bueno, para todo el plantel que soñamos con el ascenso es otra final, porque bueno, para nosotros todos son una final, así que la vamos a jugar como tal allá y vamos a tratar de sacar un mejor resultado para nosotros. Sabemos que para toda la gente, yo en lo personal también, como decís vos, jugué muchos partidos de esto, así que para nosotros es un clásico, lo tomaremos como tal, pero estamos muy confiados que vamos a hacer un buen partido. Después de este triunfo vamos muy bien en ese partido, así que esperemos tener una buena tarde, una buena noche para poder tener un buen resultado. ¿Imaginas eso, un partido de ida y vuelta el domingo? Sí, sí, ellos tienen muy buenos jugadores importantes y bueno, y por ahí se les está costando ganar igual que nosotros, otro día ganaron un gol de penal en el último minuto y porque se van y los equipos se les meten atrás también y bueno, ahora ellos proponen jugar y bueno, va a ser un partido de ida y vuelta, que yo creo que tenemos jugadores muy rápidos adelante que pueden marcar esos espacios que por ahí dejan la cancha muy grande, así que ojalá estemos bien atrás como lo venimos haciendo y podamos traer los tres puntos, ¿no? Gracias por ver el video.